Sabes que te quiero Te lo digo cantando Me pierdo en tus ojos Cuando me están mirando A aumentar los latidos Mi corazón suspirando El amor me llama Me la paso soñando Y el brillo de tus ojos Sonrisa de amor Cuando me besas Siento que me llenas de amor Cierro mis ojos Abro mi corazón Siento en el alma Y en el corazón Entrégate al ritmo de esta canción Yo lo quiero todo Ya dame tu amor Y cierra tus ojos Abre tu corazón Abre tu corazón Siente mis caricias Que te llenan de amor Se meten en tu mente Aumenta la pasión Tocando tu corazón Tocando tu alma Abro mi corazón Abro mi corazón Abro mi corazón Tocando tu corazón Tocando tu corazón Señor te llenar Te llenar Tocando tu corazón